vamos a tratar de limpiar esta cantidad de zombies acá arriba estamos agarrando full noroeste de la casa como para no perdernos así que si venimos en línea recta hacia aquí nos topamos con la casa de una bueno, estamos necesitando piedras afiladas así que toda piedra afilada que nos salga es bienvenida traje los ginseng, que es una raíz que nos ayuda a restaurar esta mina cualquier cosa que necesitemos librarnos de algo tenemos para consumir eso estuve averiguando con el creador del mod Lutzeta y aparentemente las sierras caen en zombies pero solamente los empleados de McCoy eso significa que tendríamos que ir a la zona de McCoy para que lleguen a dropear sierras los zombies así que, así que cagada no vamos a conseguir sierra en zombies aquí a no ser que lo encontremos con el rebuscar tenemos unas pequeñas chances de encontrar una sierra con el rebuscar pero conociendo un poco mi suerte eso va a ser casi... oh, casi una espátula bueno mira, como si encontramos una espátula quizás encontramos hasta una sierra te digo tenés cuidado con eso ok vamos a seguir avanzando en la misma dirección siempre temprano vamos a movernos lo máximo posible estaría bueno encontrar alguna valla o cualquier cosa como para ir comiendo así vamos matando un poco el hambre porque no tenemos nada nada para comer qué lindo sería encontrar algún zombie con alguna mochila grande o algo vamos algo acá qué es esto puerro mira qué lindo let's go cien pies me traje agua oh no me olvidé del agua pero qué boludo que soy avanzamos un poco más vamos a tener que volver oh, me gusta tu sombrero me lo voy a quedar limpiar estos zombies perfecto va a ser complicado conseguir algún loot raro no zombies una pena eso nos va a bloquear el camino hacia una mochila hacia una mochila decente ¿saben qué? vamos a volver rapidito a agarrar el agua piedras bien tenemos dos piedras afiladas esos son dos hachas me tuve que sacar la ropa porque estábamos sintiendo mucho calor no quería que me aumentara un poco más la sed tenemos la cacerola sin agua pero creo que tengo agua en las botellas sí la chaqueta militar me está enlenteciendo y además y además me está dando un poco más de sed así que vamos a llevar solamente la camisa de policía y las piedras afiladas vamos a hacer hachas bien vámonos estamos en 81 kilos así que ir comiendo vallas estos días y manteniéndonos con esto va a ser bueno porque no estamos corriendo peligro de adelgazar demasiado ni nada así que podemos mantenernos un par de días simplemente comiendo frutas del bosque y lo que sea por ahora no voy a usar el hacha simplemente vamos a tratar de matar los zombies así nomás podríamos usar el hacha cuando estén en el piso a ver ahí eso oh nice si los rematamos de una un tronco necesitamos sobrevivir un par de semanas más en el bosque que la verdad quizás con el tiempo se vuelve un poco más repetitivo pero siempre está la gran posibilidad de morirnos más zombies por ahí pero no tienen nada más zombies por allá y no tienen nada tampoco más zombies por acá vamos a empezar a volver veremos por donde nos podemos mover no lluvia oh no esto es muy malo eh esto es muy malo la lluvia es bastante peligrosa porque no tenemos nada para protegernos de ella aparte de nuestra casa si se viene alguna tormenta o algo vamos a tener que estar encerrados y salir de ratos no tenemos toalla para secarnos hay que tener cuidado con eso what the fuck otra trampa de osos pero rota trampa de osos rota pero si nos quedan un par de semanas todavía para vivir acá vamos a ver que tal nos van y luego recién nos vamos a poder mover hacia algún lugar el problema es encontrar la salida de acá vamos a tener que elegir una dirección para tirar y seguir avanzando oh nice este personaje hace años se viene moviéndose esta casa de cañas no es la primera que hace se viene moviendo de lugar en lugar porque los zombies no dejan de moverse el ejército supuestamente está tirando bombas por todos lados tratando de limpiar lugares y eso hace que los zombies formen hordas masivas y se empiecen a mover en ciertas direcciones comenzaron un bordeo en rural town luego siguieron con west point y de esa manera están tratando de eliminar miles y miles de zombies Marge también estuvo bombardeada y muchísimos lugares más nuestro personaje hace años que no visita ciudades tenemos sueño y todavía estamos cansados tenemos comida para la noche y está lloviendo otra vez esperemos que solamente sea lluvia así normalita y que no sea una tormenta que se esté viniendo porque eso 100% nos va a joder nos va a limitar el tiempo que podemos estar expuestos y no demora mucho que vamos a necesitar ir a buscar agua tenemos otra trampa de estas un poco al pedo la verdad porque no podemos usarla y ya se viene la noche también podemos utilizar lo que queda a luz del día para tratar de rebuscar un poquito más si podemos encontrar algo es una pena no tener radio quitarnos la duda de si realmente viene una tormenta en los siguientes días porque así nos tiraríamos hacia el río trataríamos de pescar algo y traemos reserva de comida para un par de días tampoco mucho para que no se eche a perder tenemos algo de comida tenemos vallas bueno vamos a volver ya no se ve absolutamente nada estoy deseando poder terminar este mes y empezar a visitar las ciudades a ver qué tal porque ha pasado tanto tiempo que te digo que no debe haber absolutamente nada y a nada me refiero a un mod que quita absolutamente todo el loot bueno no todo pero casi todo como ha pasado tanto tiempo después del apocalipsis han pasado años obviamente va a estar todo todo saqueado vamos a tener que seguir manteniéndonos de la caza de la pesca del rebuscar sí pero vamos a estar en plenas ciudades bueno recemos para que cuando nos despiertemos no haya una tormenta no hay tormenta pero hay una niebla bueno tenemos dos opciones o nos tiramos hacia el río o nos seguimos moviendo aprovechamos la comida que tenemos seguimos matando zombie a ver si encontramos algo creo que vamos a tirar por eso vamos a dejar la cacerola afuera por si llueve pienso que la botella de agua no junta agua de la lluvia pero por las dudas la voy a dejar afuera igualmente vamos a poner esto acá y nos moveremos vamos a ir a la misma dirección hacia el noroeste y como estaba comentando cuidado con lo que se viene más adelante en esta partida porque quizás se vuelve mucho más interesante pero la supervivencia extrema no se va a perder aunque nos vayamos a las ciudades vamos a enfocarnos en las cosas que tenemos que hacer ahora las necesidades de ahora y veremos como pasa el tiempo si sobrevivimos o no el problema acá es ver los zombies uh más puerro porque siento que me voy a topar con unos cuantos me voy a dar cuenta tarde creo que nunca había visto tanta niebla o sea es una locura vení brody seguimos tirando noroeste vamos a tratar de movernos en una sola dirección para no embolarnos y perdernos de casa que pena no haber visto ningún oh shit viene un montón que pena no haber visto ningún zombie con mochila o cualquier tipo de bolso me quedo con esto bien esperando matar a uno ya es bueno no vienen más fuck caete no era para que te cayeras va a ser muy difícil no me estoy topando con más zombies ok no hay que desviarnos no hay que movernos hacia los costados porque si no me voy a terminar perdiendo con esta niebla ok vamos a correr para aquí ahora tratamos de perderlos tener cuidado que estoy empezando a transpirar ahora ellos me van a perder un poco del rastro y seguramente se van a quedar parados en un grupo no quiero usar los cuchillos pero lo que podríamos hacer es si llegamos a encontrar ramas oh tengo ramas oh tengo ramas que boludo que soy vamos a hacer una lanza y se está yendo la niebla creo buenísimo eso nos va a facilitar un poco las cosas además de que nos va a facilitar al rebuscar también semillas desconocidas botas militares cositas pero nada uh cantidad de zombies que hay ahí menos mal que la niebla se fue y los vimos con tiempo eso es vamos a tomar este cadáver como referencia y nos vamos a tirar hacia este lado un poquito ahora sabemos que venimos hasta acá cuando veamos ese cadáver tiramos hacia el sureste creo que voy a usar la lanza nomás bueno a ver creo que acá puedo hacerlo ahí está no sé por qué no le pisé eso bien vamos a tratar de comer mantenernos alimentados principalmente gastar las cosas frescas por ejemplo las bellotas las consumimos antes de que se echen a perder a las 3 de la tarde creo que voy a empezar a volver simplemente para acercarnos a la zona de la casa nada más no tuvimos nada de suerte hoy oh hay uno con hay un policía ahí segundo acá si vamos a usar la lanza si se complica un poco el poli no me vio todavía what the fuck ¿cómo hice para pararse ese? no tiene nada pero imaginate una linterna bueno no tiene nada absolutamente nada un chaleco antibalas ¿sabes que me viene bien? me va a dar calor seguramente pero como odio esta ropa hicimos bien con empezar a volver a las 3 y poquito mirá ya son casi las 5 y cuando lleguemos ya va a ser quizás las 7 si es que no nos topó ¿hola? ¿Freddy el zorro? mira vos amigo me estoy encontrando cosas raras qué lindo sería toparme con una sierra la verdad hay más zombies acá hay un SWAT hay un SWAT ok bien perfecto SWAT ¿puedes venir vos en lugar de tus amigos? eso eso ahorita romperle la ropa hombreras tácticas pantalones tácticos están en buen estado cinturón de servicio esto es lo mismo que lo mío un bolso para pierna y el chaleco es mejor que el mío porque el mío está roto el casco me lo voy a llevar simplemente por llevármelo nomás y los guantes vamos a ver qué tal el tema del calor tenemos algo de protección pero no nos va a durar mucho vamos a dejar cosas en casa ahora vamos a seguir tirando en la dirección hacia casa que ya son las 18 18 y 20 ok uy papas semillas de patata 14 19 y 20 vamos a dejar este tronco acá tenemos bastante leña no llovió nada así que nos juntamos agua tenemos un poquito de agua acá y tenemos un poco de agua en la otra botella al otro día hay que movernos hacia el río a buscar un poco más de agua pero nos queda mucho a ver qué hemos conseguido hoy vamos a seguir comiendo las bellotas antes que dejen de estar frescas vamos a poner este casco por acá Freddy lo vamos a poner por aquí tenemos una piedra afilada que vamos a hacer con esto un hacha las cosas de supervivencia las vamos a poner en el bolso de la pierna ahora entonces lo que tenemos que hacer es el otro día nos vamos al río llevamos la lanza para pescar y creo que hay lanzas allá también oh fresas venenosas hey no eran cerezas eran vallas un nivel más para rebuscar let's go qué salvavidas que ha sido el rebuscar en esta partida nos mantuvimos los primeros días comiendo bueno cualquier porquería cucarachas grillos saltamontes pero después empezamos a quedar un poquito más sólidos en tema de alimentación empezamos a pescar y bueno ahora con un poco más de nivel de rebuscar empezamos a encontrar cositas más interesantes oh ese trae un cuchillo mira nice no sé qué cuchillo será pero cuchillo de cocina voy a cansar bastante rápido estoy con sobrepeso casi me acabo de morir porque el juego decidió no sé de qué manera empujar al que estaba al zombie que estaba muchísimo más atrás oh por dios casi me muerde este no entiendo cómo empujó al de atrás si intenté ok mejor ni lo comentemos pero casi se termina todo ahí que cuidado hay que tener eh estoy quedando sin agua y no llego más al río esto es lo único que me queda de agua peñas de azúcar ok acá está el río para que encontrar el lugar donde siempre nos quedamos tiene algo clavado también otro cuchillo de supervivencia cuchillo de supervivencia barato me lo quedo no me acuerdo si nosotros nos estábamos quedando para arriba creo que es para arriba porque hay un montón de zombies y hoy dedicamos lo que queda día a pescar y a ver si conseguimos un poquito de comida me imagino va a ser obvio que el pescado que conseguimos el otro día en este momento va a estar podrido creo que lo había dejado dentro de la hoguera sí vamos a ponerlo por acá vamos a poner el colchón acá adentro así nos libramos ya nos libramos de peso lo ponemos ahí vamos a llenar todo acá esto lo ponemos todo acá adentro las botellas de agua contaminada las dos ahí está bueno trataremos de pescar a ver si sacamos algo después ya cocinamos y arruimos el agua todo junto y ahora a esperar a ver si tenemos suerte y y la pie menos 6 acabamos de pescar unos zapatos dando calor por eso me está dando mucha sed vamos a cortar directamente filetes de esto no es mucho pero es algo ahí va cocinándose el agua todavía no está pronta tengo un poco de calor por acá vamos a sacarnos el chaleco que creo que es una de las cosas que me está dando más calor es lo que tiene más aislamiento lo quedó pescado calentito bueno ya se frió en realidad capaz que pescamos un poco más a la noche vamos a aprovechar vamos a aprovechar a movernos ya que hay luz del día hay que aprovecharla hey esa cantidad de zombies que hay de ese lado holy shit eso seguramente son unos aviones que han pasado y los han movido para acá buenas que hay auriculares viendo que una rata rata muerta menos 7 de hambre oh shit ok me sirve y además por haberla despellejado acabamos de subir un nivel en cocina me sirve un montón tenemos carnecita para más tarde también vamos a empezar a volver son las 8 tenemos sueño aprovechamos lo que queda de día para pescar un poquito al otro día nos podríamos tirar un poquito a cortar árboles y tratar de agrandar nuestra casita el problema es que hay que encontrar un poco más de piedras afiladas como para hacer más hachas porque esas hachas ya no me va a durar mucho tiene pinta que la pesca esta noche va a estar un poco más complicada oh bagre pequeño 17 centímetros nice menos 4 pues para tener suerte y pescar algo un poco más grande no puedo creer que acabo de empezar a llover no justo esto ahora no jodeme ok vamos a movernos hasta casa rápido porque si empieza a llover aún más fuerte se puede complicar vamos a cortar este filete vamos a llevar el hacha en las manos el cuchillo atrás no puedo creer boludo hay que tratar también de no transpirar porque la transpiración se estaquea con la humedad de la lluvia no se hace mojarnos mucho más rápido no nos podemos secar porque no tenemos toallas no puede ser espero no cruzarme con zombies que mal momento para que empiece a llover zombie literalmente nada veo voy a tirar la lanza bien si no estamos tan pesados voy totalmente a ciegas solamente espero dar justo con el lugar salir casi enfrente a casa sé que él no ve nada les voy a poner el filtro no creo que puedan ver mucho pero a ver pero bueno poco más que yo van a ver no empezó a llover otra vez bien por lo menos está pausando la lluvia si no encontramos mi casa estamos jodidos porque me pierdo durante el día imagínate durante la noche pensé que era un zombie era el viento si está empezando viento lo único que veo es la barrita de mi personaje de las acciones por favor quiero salir del bosque ya no veo nada voy totalmente a ciegas me estoy empezando a mojar además tranquilamente podríamos arriesgar y ver si podemos dormir allá sin techo el problema es que si no tenemos suerte y durante la noche empieza una tormenta o sigue lloviendo y no para nos vamos a despertar mojados con frío y eso se va a complicar aún más creo que estamos llegando al campo abierto donde puede estar mi casa mierda no veo nada si esto es el campo abierto 100% si 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 oh allá está uff uy amigo estaba bastante tenso no te voy a mentir vamos a poner esto por acá nomás lo bueno es que trajimos un poco de comida trajimos agua estamos espectaculares en ese sentido vamos a dormir ya de una que son las 2 de la mañana ah para que voy a sacar el filtro antes de que le rompa los ojos no tiene pinta de que no hay tormenta menos mal arreglamos mucho durante la noche pero por suerte no hay tormenta hoy pero siempre está la posibilidad de que las cosas se lleguen a complicar más de lo que ya están vamos a prender el fuego con una ramita y cocinamos estas cosas si no tuviéramos si no tuviéramos el dynamic trade no me tendría que preocupar tanto tanto las babosas estas vamos a tirarla bien tenemos comidita esto no va a ser suficiente como para balancear un poco las calorías pero me sirve igualmente bueno a ver un poco cagada la verdad que haya empezado a llover nos acaba de baitear lindo la lluvia ¿eh? niebla otra vez consuelda ¿qué es esto? ayuda a la recuperación de fracturas óseas cuando se aplica como cataplasma mirá lo voy a llevar nunca había encontrado esa es bueno tenerlo nunca se sabe por ejemplo si vamos con el peso en rojo y nos está quitando salud hay muy poquitas pero hay probabilidad de que nos fracturemos con el Dynamic Trights estar fracturado aquí sería una muerte 100% muerte no hay absolutamente nada mirá que vengo caminando y caminando no encuentro nada nada no hay nada nada no hay nada no hay nada Nice Más zombies acá Uno tiene un sombrero de cowboy Acabo de meter zoom acá para ver qué zombie era esto Mira lo que hay acá Bueno, no sé para qué necesitaríamos una escopeta en este momento Pero tenemos una escopeta Hace mucho tiempo que no veo un arma Es bueno que tuviera una tonfa también La escopeta con 5 Una linterna Con poquita pila Pero una linterna Podemos llevar una escopeta en la espalda En las manos, el hacha Muy bien Qué random es de zombie policía La escopeta esta no va a hacer ruir para absolutamente nada Pero nos vendría a ser más útil un rifle con una mira para cazar Pero bueno Y acá estamos nuevamente en casa Nos trajimos una escopeta Una maldita escopeta y una linterna Ojo, eh Bastante, bastante decente esta salida Una pena que sea una escopeta y que no sea un rifle La linterna obviamente la vamos a llevar con nosotros No la voy a dejar ahí Nice ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!